Muy buenas locuritos, la receta de hoy va dedicada a todos esos pobres diablos que están tan enamorados. Ayyyy, es que estoy tan enamorado... Pero tranquilos que tarde o temprano os la van a dar con queso, con queso igual que la tarta que vamos a hacer hoy. Una tarta de queso que es fácil, rápida, sin horno y que está buenísima. Así que apuntaros los ingredientes, ¡que empezamos! Vamos a empezar por la base de la tarta, para ello con el robot de cocina vamos a hacer polvo las galletas. Cuando ya las tengamos bien trituradas añadimos la mantequilla derretida y le volvemos a dar un poco más con el robot. Pues una vez trituradas las galletas con la mantequilla las vamos a tener que poner en un molde. Y como es una receta especial para San Valentín voy a utilizar un molde con forma de corazón. Ahora tendréis una especie de masa de galleta que iremos repartiendo por toda la base del molde con una cuchara hasta que lo cubramos entero. Una vez tenemos ya toda la base del molde cubierta, lo dejamos en el frigorífico para que se endurezca la galleta. Y mientras seguimos con la receta. Mientras tanto. Antes de continuar vamos a poner a hidratar en agua fría, hojas de gelatina, también conocidas como colas de pescado. Y vamos al fuego, en un cazo vamos a poner a calentar el queso, el azúcar y la nata. Vamos calentando poco a poco y lo iremos moviendo hasta que se derrita el queso y quede toda una mezcla homogénea. Cuando ya tengamos la mezcla bien homogénea y sin ningún grumo, apartamos la olla del fuego, le añadimos la gelatina bien escurrida importante y lo mezclamos todo hasta que quede totalmente integrada. No hay nada que de más asco que encontrarse un trozo de gelatina que no se ha disuelto. Una vez listo, llenamos el molde con la base de galleta y lo devolvemos al frigo durante al menos una hora. Mientras esta va cuajando en el frigo, vamos a ir preparando lo que será la capa de encima de la tarta. Antes de nada, otra vez metemos a hidratar en agua fría dos hojas de gelatina. Ahora, en un cazo, vamos a calentar la mermelada. No hace falta que hierva ni nada, solamente que quede un pelín disuelta y podamos integrar la gelatina. Pues eso, le metemos la gelatina y lo mezclamos a tope otra vez. A estas alturas ya tendremos nuestro corazón de queso bien cuajado, así que echaremos por encima la mermelada de forma que cubra todo el molde. Y una vez más para el frigo. Aquí la tendremos al menos unas 6 horas o de un día para otro. Al día siguiente. Y así nos queda esta tarta de queso una vez desemboldada. La podéis hacer con un molde redondo normal y corriente, pero bueno, como es una ocasión especial, le hemos dado forma de corazón y la verdad que queda muy bonita. Como podéis ver, tiene las tres capas muy bien diferenciadas. La base de galleta, la de queso y la de mermelada bien roja por encima. Además, esta tarta queda súper cremosa y ligera. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un buen like por aquí abajo y no os vayáis sin suscribiros y sin activar la campanita, que cada semana hay nueva receta. Nos vemos en el siguiente vídeo.